La segunda sensibilización para el nuevo esquema de la recolección de basuras Aquí podemos apreciar que ya nos estamos organizando para la sensibilización Bueno, aquí nos encontramos con la gerente, la doctora Ingrid Aguirre Doctora, buenas tardes Bueno, cuál es el tema que se maneja aquí hoy ¿De qué trata el asunto? Bueno, hoy es la segunda socialización que estaremos realizando con el alcalde Rafael Alejandro Martínez Porque estamos mostrándole a la ciudad el nuevo esquema de confederización de basuras Que va a estar en la ciudad de Santa Marta a partir del 24 de abril del 2017 Bueno, hoy es la segunda Sí, hoy es la segunda, queremos mostrar cómo opera este nuevo servicio Ya se acabarán los malos olores, los perros regando las basuras en las calles Y ya podemos sacar las basuras 24 horas al día, todos los días a la semana Santa Marta como la grande ciudad del mundo Sí, en estos momentos con este nuevo sistema somos pioneros en Colombia con este nuevo sistema de recolección de basuras Y estaremos a la altura de ciudades mundiales como Barcelona, Italia, Estados Unidos, Argentina con este nuevo sistema de recolección Bueno, un llamado para lo más importante, la ciudadanía Sí, un llamado para todos los amaros que utilicen este nuevo esquema adecuadamente Ahí no podemos arrojar escombros, no podemos echar podas, ni colchones, ni mesa, ningún material inservible Entonces, esto es un compromiso de todos y esperamos que todos los amaros nos estemos a utilizar Gracias, doctora Ingrid